¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva rotación se va al de campeones, sección clásica del canal y os comentaré 15-20 minutitos todos los campeones que tenemos de forma gratuita, estos 15 campeones. Siempre recomiendo los de siempre chicos, diga lo que yo os diga, probadlos todos. Es muy difícil conseguir ese 10 en este juego y tenéis la oportunidad de probar gratuitamente 15 campeones, que son bastantes. Inicialmente eran 10 y los subieron hace mucho tiempo, así que aprovechadlo. Y otra cosita, dejarle un buen like que no os cuesta nada y me ayudáis muchísimo y me hacéis super feliz. Vamos a hablar primero de todo de Aurelion Sol. Nunca recomiendo Aurelion Sol. No es un campeón malo, pero es el típico que o solo juegas a Aurelion Sol porque te enamora su estilo de juego o no es un champion para tenerlo como uno adicional, ¿vale? Hay que echarle horas, es muy difícil, de los campeones más difíciles de todo el League of Legends y sinceramente no creo que merezca la pena minearlo, hablando claro. ¿Qué es lo que hace Aurelion Sol chicos? La pasiva que veis aquí, que son las 3 pelotitas que van girando alrededor de Aurelion Sol, infligen daño, ¿vale? Jugamos con este rango más la W que nos duplica el rango de la W y hace más daño, ¿vale? Con esto tenemos un gran DPS, limpiamos oleada rápidamente y en la mayoría de casos con la W puxamos la oleada, ¿vale? Y cuando estampa aprovechamos para rotar con nuestra E. La E nos permite desplazarnos mucha distancia, incluso saltamos muros como estáis viendo. Y nos permite a level 3 estar rápidamente en la top lane, en la bold lane, en algún lugar del mapa para tener presión y sacar ventaja. Y es la magia de Aurelion Sol, ¿vale? Más allá de esto tenemos la Q. La Q tiene el rango máximo que es este de aquí, justo que es el rango donde converge tanto la Q como la W cuando la ampliamos y la R que luego os explicaré, ¿vale? Y esto es Tunea y si nos movemos con la Q y no llega a esta distancia podemos hacer que se vaya haciendo más grande y todo el rollo. De hecho seguramente habréis visto a Aurelion Sol que hace una Q como una galaxia de la hostia. Eso es porque tiran Q, luego tiran E y se va haciendo cada vez más grande, ¿vale? Por muy guay que quede eso, en muchas ocasiones no es recomendable porque no lo puedes controlar del todo. Y finalmente tenemos la Ultimate, chicos. Esto hace daño y tiene dos zonas. Si le das con la zona del centro, o mejor dicho, dentro de la primera zona lo empujaremos hasta allí. Y es ese área que os he comentado donde se cruzan la Ultimate, la W y la Q. Y si no, simplemente hacemos daño y eso no es luego. Que sería así, pasamos este punto que veréis aquí. La Ultimate, Aurelion Sol hace daño y nos permite sacarnos de fuego, quitarnos los enemigos que se nos han lanzado. No lo jugué, chicos, sinceramente. Fizz, jugadlo, ¿vale? Justo lo contrario. ¿Qué hace Fizz? Utilizamos la Q, que es lo que acabáis de ver. Entramos con un rival, pegamos autoataque, W para resetear el auto y seguimos pegando clics, ¿vale? Esta W está desactualizada, esto ya no funciona con Fizz, ¿vale? Pero bueno, simplemente que sepáis que pegamos primero un autoataque que pega más y luego tenemos un DPS constante, ¿eh? Vamos pegando autos. En el momento que el enemigo se queda fuera de nuestro rango, lanzamos la E. Le caemos encima, pimba. Hacemos daño, le aplicamos un Slow y seguimos golpeando con la W. Doble que todavía tendríamos este daño, digamos, que va haciendo un sangrado, ¿no? Como si fuese la pasiva de Darius, aparte de que los autos pegan un poco más. Y ya está, chicos. Con esto a level 3 podéis matar fácilmente a un rival. Después tenemos la Ultimate Defiz. La Ultimate Defiz te premia que la lances a distancia. ¿Por qué? Porque cuanta más distancia recorra, más grande es el área esta, más daño inflige, ¿vale? Y lo que hace es dejamos un Tiburón. Depende de la skin, puede variar. Y después de un tiempo, pimba, sale. Esto inflige un daño de la hostia. De hecho, Fizz, si te pilla una kill, te puede one-shotear fácilmente, aunque estés bajo torre. ¿Por qué la E de Fizz hace que seas intargeteable y te resetea también el auto de torre, ¿vale? Y la pasiva, no lo he comentado, pero Fizz ignora Minion Block. Eso quiere decir que no vas a tener este problema de que los Minions nos dejan pasar. Y es bastante útil en muchas ocasiones. Graves, Ultra Broken, de los mejores junglers del juego. Es buenísimo limpiándole hadas. Bueno, limpiándole hadas. Limpiando la jungla, es de los junglers que más rápido limpian. La pasiva de Graves hace que tienes estos dos tiros. Son golpes en forma de escopeta que, aparte, echan fuera a los campeones, a los bichos de la jungla, ¿vale? Esto es súper bueno porque tú vas golpeando a los objetivos, los vas, digamos, echando fuera y no son capaces de golpearte. Y tú pierdes muy poca vida. Pero bueno, dos tiros recargamos, ¿vale? Esto es algo que a mucha gente le echa para atrás. La E te daría una bala adicional, ¿vale? Y no es tan problemático, ¿vale? Te acostumbra. Es una mecánica que sí que es un poquito rara. Pero no os preocupéis y que no tengáis miedo al respecto. Bueno, siguiente. La Q de Graves, gente. Esto también ayuda a limpiar el aire y hace mucho daño. Una bala que va y vuelve. Si tocas una estructura, va y vuelve de forma mucho más rápida. Por lo que en la medida que sea posible, tocar paredes es interesante. W, dejamos esta maina que hace daño, se mueve más lento y el enemigo no tiene visión de ti a no ser que estés muy cerca. Esto para hacerle el lío y jugar un poco con su mente viene bastante guay. La E tenemos movilidad y por otra parte el tema de que nos daría un tiro adicional. Si tenéis ya las dos balas y tiráis E no os da nada. Pero si tiráis una bala y le dais a la E os recargaría esta y tendríais dos tiros. ¿Vale? Eso también es interesante. Tiráis las dos, lanzas la E y tendrías uno adicional. Y finalmente la última, chicos, que es un tiro en área. Esto viene bien para acabar el combo y rematar a alguien, para ejecutar a alguien que está a una distancia importante. Y en general funciona bastante guay para acabar de apurar una kill. Os recomiendo mucho Graves, chicos. Está súper roto, es fácilísimo sacarle un montón de levels y no es que sea muy difícil. Carthus. Estoy empezando a ver otra vez a Carthus mid después del buffo que hicieron en mid y los nerfeos en la jungla. ¿Qué hace este campeón? Spamearcus como un desgraciado. La Q de Carthus, que es la pelotita esta que estáis viendo, tiene un cooldown ridículo. Creo que es de menos de un segundo. Imaginaros. Y tú spameas la Q y si consigues golpear a un objetivo que está solo, solo golpeas a un target, hace mucho más daño, que es lo que siempre tenéis que buscar. ¿Vale? Más allá de esto, Carthus es un campeón que por regla general lo que hace en una teamfight es molestar hasta que se muere y luego ultea. ¿Vale? Me explico. Tú tiras lo típico, me activo la W, o sea, la E, perdón, que es esta especie de daño en área, ¿vale? Constante, tiramos la W, que es un muro para que se muevan más lento después de atravesarlo, le bajamos la resistencia mágica para nosotros pegar más y spameamos Qs. Cuando nos matan se activa la pasiva de Carthus, que durante 7 segundos, aunque nos maten, nosotros tenemos mana infinito y podemos seguir lanzando habilidades, incluida la ultimate. Podemos apurar un poco, pero importante pensar que la ultimate de Carthus tiene 3 segundos de casteo. Eso quiere decir que como mucho tenéis 4 segundos de margen para tocar las pelotas con la pasiva antes de que no os deje ultear. Así que si apuráis, cuidado, ¿vale? Y ulteamos. La ultimate de Carthus es una ultimate de daño global, hace daño a todo el mapa, pega una aberración y sinceramente, por mucho cooldown que tenga, está bastante broken. Por supuesto, os he dicho que esto se hace sobre todo después de morirte en teamfight. Si estáis en línea y veis a un tío no de vida y es seguro tirar la ultimate, pues la lanzamos y aseguramos una kill y nos la llevamos de gratis. Una ultimate súper buena. Lucian. Me gusta mucho Lucian y os lo recomiendo siempre y cuando tengáis ciertas mecánicas ya de AD Carry y seáis un poco buenos, porque el uso de la E de Lucian es un tanto complejo y no está hecho para alguien que acaba de iniciarse en el LoL de AD Carry. Si ya tenéis una cierta experiencia, adelante. Es un campeón muy bueno en early, movilidad, lo estáis viendo aquí con la E. Y la pasiva de Lucian hace que nosotros después de lanzar una habilidad, peguemos un doble tiro. Lo que hacemos con Lucian es habilidad, autoataque, habilidad, autoataque, habilidad, autoataque continuamente, ¿vale? La E de Lucian porque es compleja, porque en función del cooldown reduction que tú tengas y de los niveles que le hayas subido a la habilidad, vas a poderla utilizar varias veces o no en teamfight, ¿vale? O en una pelea. Y eso es interesante. Cuando ya tenemos un poco, tiramos E, doble tiro, Q, doble tiro, W, doble tiro y tenemos otra vez la E. Eso es importante, ¿vale? Y nos permite quitear constantemente, acabar de chasear a alguien, escapar de situaciones complejas, etc. W de Lucian. Lanzamos este rayo y si le pegamos un doble tiro, nos movemos más rápido. Habéis visto que está como marcado Thresh. Pues se indica que ha sido golpeado y con el doble tiro sería más fácil chasearle. La Q es un láser. Este láser se puede dodgear. Es más difícil de dodgear ya porque le subieron la fluidez de la habilidad de tiempo. Pero que sepáis que se puede esquivar. Y la ultimate. Lanzamos una lluvia de balas. Esto hace mucho damage, pero tienes que estar un tiempo golpeándole, ¿vale? Si le lanzamos otra vez a la ultimate la podríamos cortar porque cuando ulteamos no podemos lanzar nada más salvo la E para redireccionar estas balas. Es una ultimate que aparentemente no parece la gran cosa, pero creerme que es muy buena. Maokai, un tancazo de la hostia. Como todos los tancazos del juego son recomendables porque pegan mucho y aguantan una aberración. Y Maokai es de los más tanques. ¿Por qué? Por la vid que tiene y todo el rollo que hace que aguantes mucho y porque la pasiva, después de que se utilicen habilidades cerca de Maokai, él pega un auto y se cura. En teamfight la utilizas un montón de veces y te vas curando 500 cada vez que tiras un auto. Una locura de campeón. ¿Qué hace Maokai? CCA. La W se tira por ti, esto le permite resetear agro de torres, esquivar cositas, ¿vale? Un poquito esta idea y te CCA. Luego te lanza Q hacia los aliados. Esta Q hace daño, pega un slow y te hace como un saltito, ¿vale? Si no me equivoco. Hace mucho otro juego Maokai. Y es un poquito el CC que tiene sumado al de la R, que son las raíces que van avanzando y cada vez se mueven más rápido y premia lo que sería que recorran cierta distancia. Una ultimate super buena en teamfight o para cazar gente. Y finalmente, aunque no sea tan importante, los pinpollos. Estos pinpollos se activan, dan por el target que vean, campeones, ¿vale? Y hacen daño. Si están en un arbusto, pegan mucho más y es un poquito la idea intentar colocarlos ahí. Muchas veces colocamos el pinpollo, CCAmos con Maokai para hacer tiempo y que luego se traguen el daño de la habilidad. Es muy buen champion Maokai, pero tiene un early un poquito pocho. Nunu, super recomendable. Desde los buffos que le hicieron, no os voy a decir que juguéis Nunu mid porque es mal jugado Super Troll, pero sí que es cierto que es un champion que ahora mismo está super bien, ¿vale? Lo que hace Nunu, entra con la W. Es un jungler, ¿vale? Normalmente se puede jugar mid, pero suele ser jungler. Estamos con la W y con esto gankeamos super bien. Entramos rápido y si golpeamos a un rival le hacemos daño y le CCAmos. Después de esto tiramos las pelotitas de la E que comienza a hacer un poco de daño y después de esto explota y pimba, roteamos, ¿vale? Más CCA. La Q es un bocado que te cura, hace bastante daño y podemos resetear otro ataques. Y es nuestra habilidad principal para limpiar la jungla, de hecho. Y ya está, entramos con la E, o sea con la W, le damos con la E, Q, etc. CCAmos y punto. Y por supuesto tenemos la ultimate en uno. La ultimate en uno en esta área que veis aquí, cuando la estamos activando se mueven más lentos los enemigos. Esto ya es bastante puñetero. Y después de explotar hace un daño que es brutal. Cuanto más tiempo apures, más daño hace. Un 1 AP tiras esto y prácticamente one shoteas, ¿eh? Lo recomiendo un montón, es muy fácil y funciona bien. Rumble es un campeón que está bastante infravalorado desde mi punto de vista y que es mucho más difícil de lo que parece. Porque optimizar la pasiva es difícil. Tenemos la pasiva que Rumble no utiliza mana, ¿vale? Tiene una barra y si llegas a la mitad se vuelve amarilla, si llegas al final se vuelve roja. Cuando nosotros estamos en barra amarilla nuestras habilidades son más potentes, por lo que nos interesa mantener esta barra. Pero cuando nosotros nos sobrecalentamos, que es llenar toda la barra de color rojo, entonces no podemos lanzar habilidades pero nuestros autoataques pegan un poco más. Un buen Rumble debe saber optimizar esto genial y es un tanto difícil, ¿vale? Bueno, más allá de esto tenemos la Q que es un lanzallamas, principal habilidad de Rumble para limpiar oleadas, pokear, etc. W nos movemos más rápido y nos da un escudo muy bueno para tradear de forma más eficiente. La E, tiramos cohetes, infligen daño y aplican slows para pokear, para que no se escapen de nosotros. Y por supuesto la ultimate, una de las mejores ultimates del juego si la lanzamos correctamente en espacios cerrados. Lanzas esto, el enemigo se mueve más lento y recibe un daño de la hostia, ¿eh? A mí me gusta mucho Rumble, sinceramente, por lo menos os animo a que lo probéis. Shivanita, una de las campeonas más populares, os diría, de los últimos, bueno, el último medio año prácticamente. Lo cual de Shivanita es que es muy flexible, la puedes jugar full AP o la puedes jugar la típica de DPS que jugábamos antes con Hoja del Rey, Blood Razor, Mazo Helado, este tipo de campeona, Hidra Titánica si queréis. Pero ahora se suele jugar más AP, no os voy a engañar. La AP se basa en ultear, nos convertimos en Super Lagartija y la E cambia. Nos trae, en lugar de ser un proyectil normal, que es esto, es un fogonazo de la hostia. Metemos un fogonazo y le quitas media vida al campeón que ha sido golpeado y es difícil fallar ese fogonazo, ¿eh? La W de Shibana nos deja un área que hace un poquito de daño y aparte nos permite movernos más rápido. La Q de Shibana es un doble auto, ¿vale? Esto es relevante a la hora de quitar guardianes, por ejemplo. Y simplemente resiste autoataques e inflige más daño. Y no lo he comentado, pero la E en forma humana, si conseguimos golpear, el enemigo se queda marcado y nuestros autos hacen más daño, ¿vale? Por lo que es interesante que esto lo sepáis y también para limpiar la jungla. Y ya está, la pasiva nos premia sacar dragones y poco más a comentar. La verdad, es una campeona sencilla de entender, bastante buena. Yo creo que la de AP está incluso broken y os la recomiendo bastante, sinceramente. Siguiente champion, Varus. No recomiendo a Varus actualmente, creo que no es bueno. Ni el de letalidad, ni el clásico de hoja del rey, todo el rollo. Porque al de letalidad le han cascado un buffo, o sea, un nerfeo guapo para que se deje de jugar. ¿Qué hace Varus? Básicamente pega autos muy rápido y cada auto deja la pasiva de la W, que son estas marquitas. Cuando lanzamos una habilidad explotamos las marcas y fligiendo daño. Si le hemos dejado 3, que es el máximo, pues pegas un guantazo increíble. La Q es una flecha. Cargas la flecha, cuanto más cargues más rango tienes, más damage infliges. Y es la habilidad principal de pokeo y si le hace letalidad, pues sería la que upgradearíamos con él. La E, una lluvia de flechas. Esto hace daño y aparte si estás aquí te mueves más lento. Y finalmente tenemos la ultimate de Varus. Esta ultimate es súper importante porque es la principal forma de que Varus pueda sobrevivir a una pelea complicada. Y aparte, CCa a un objetivo y después de un tiempo, si el enemigo está dentro de un área, se le podrá pasar el CC. Así que no solo nos protege, sino que encima podemos hacer estragos en teamfight. Está muy bien. Y esto también es importante destacarlo. Cuando matamos algo, los minions también cuentan, ganamos velocidad de ataque con Varus. Si queréis que no, nuestro DPS crece considerablemente. Vale, Belkoth. Belkoth, chicos, no soy fan de Belkoth por el simple hecho de que tengo muy mala puntería. Si tenéis buena puntería con este campeón, es brutal. ¿En qué se basa este champion? Tiramos Qs, normalmente las tiramos por el lado porque así hacen pum, pum. ¿Vale? Y esto amplía el rango de la habilidad. Y aparte podemos dollear un poco los minions. Y después, la W, la utilizamos para neflingir daño y para limpiar oleadas. Belkoth spamea muchísimo la W. Y la E, SC. Ojito, porque como falléis la E y alguien se os tira encima, estáis prácticamente muertos. ¿Vale? Porque este champion tiene mucho rango, de los más altos del juego, pero a melee no es precisamente bueno. ¿Vale? Y la ultimate es un láser. Este láser inflige mucho daño y lo podemos manejar un poco. No es que podamos darle dos vueltas, pero sí que podemos alternar un poco su trayectoria, digamos. Destacar una cosa, la pasiva de Belkoth. Cuando el enemigo es golpeado por tres habilidades, fijaros que aquí se le queda una marca. Es decir, rellenamos las tres marcas, le aplicamos True Damage. Le pegamos una hostia guapa, ¿eh? Y la ultimate, como hace daño constantemente, llena muy rápido esto. Y le podemos llegar a hacer un daño ridículo. De hecho, ya os digo que Belkoth pega y mucho, ¿eh? Lo dicho, si tenéis buena puntería, para adelante. A ver, Víctor. No me desagrada Víctor. De hecho, considero que es un champion muy bueno. El problema que tiene Víctor es que es difícil de jugar. Es muy difícil, no tiene movilidad. La única manera de protegerte que tienes es la W. La dejamos en el suelo, se mueve más lentos. Después de un tiempo, quedan stuneados, ¿vale? Si no salen del área. Entonces, esto nos protege de gankeos. Podemos jugar un poquito alrededor de la W para que no nos acaben de matar. Y es muy importante cómo utilizamos esto. En cuanto a cómo usamos habilidades con Víctor. La más complicada es la E. La E de Víctor es bastante rara. Es muy buena porque es dificilísima de esquivar para el rival porque la puedes lanzar como te dé la gana. Es relativamente rápida y pega mucho. El problema es que lanzarla es difícil. Os recomiendo que os quitéis Smartcast y que le deis con la E de un punto A a un punto B. Y entonces sacará el láser, ¿vale? Esto pega mucho, limpia oleadas como el demonio, etc. Y la Q de Víctor. Esto viene, os da un escudete y vuestro siguiente auto está potenciado. Es ideal para tradear. En cuanto a la ultimate, chicos, destacar una cosita. Esto hace daño cuando aparece y daño constantemente. Y se mueve. La tienes que mover tú con el cursor. Esta ultimate hace, o mejor dicho, se mueve más rápido cuanto más cerca esté de Víctor. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado porque tampoco es tan buena idea exponernos mucho en algunas ocasiones. Y debemos mantener esta área para hacer daño y que esto sea lo suficientemente rápido para perseguir al rival. Pero sin exponerme en situaciones complicadas. Y la pasiva, que no lo he comentado. Y esto es lo que a mí me tira bastante para atrás a la hora de jugar Víctor. Víctor tiene un ítem que no puedes vender. Es el objeto de Víctor. Y se va escalando cada vez que compras mejoras. Cada mejora nos potencia una de las habilidades. La cual hace que te muevas más rápido y el escudo es más grande. La W, los enemigos toneados convergen hacia el centro. Y la E se utiliza dos veces. Que es la que nos vamos a maxear al principio. La ultimate tiene bonificaciones cuando upgradeamos las tres restantes. Entonces, nosotros, nuestro primer vaqueo debe ser, por cojones, de 1150 de oro. Si no me equivoco. Para upgradear la E. Y a veces tenemos que retrasarnos mucho para escalar este ítem. Es un tanto complicado. Y por eso a mí no me acaba de gustar demasiado Víctor en ese sentido. Y sobre todo por su dificultad. ¿Es recomendable? A ver, si lo jugáis muy bien, sí. Pero ya os digo que no es precisamente el mejor mago para decir, voy a jugar este mago. Sino que tienes que echarle muchas horas. A ver, Yumi. Estaba rota. La nerfearon muchísimo. Seguía estando rota. La van a volver a agufar. No sense. Esta campeona está ultra broken. De verdad os lo digo. Es de los mejores soportes. Especialmente en un meta en el que premiamos la utilidad. Como puede ser una Lulu, ¿no? Entonces, Yumi está súper bien. Yumi te pones encima del campeón con la W. Sin tarjet de hable. Salvo si estás pegando tú con tu Q. Y comienzas a tanquear torre. Si se muere el objetivo que estás encima tú. Pues obviamente te quedas fuera. Yumi, en la mayoría de casos, cuando se te muere tu montura, tú te mueres también. Pero protege súper bien. Co-protege con la E-Curas un montón de vida. Y haces que el enemigo se mueva más rápido. La última y CCA. Después de tres ondas, Fimba se queda roteado. Y la Q te permite pokear y aplicar slows. Esta Q, cuando estás encima de la mascotita, puedes manejarla como quieres. Y aparte de la pasiva, das escudetes, ¿vale? Es una campeona que hace que un champion, en lugar de valer por uno, valga por cuatro. De verdad os lo digo. Te pones activa de Vladimir, de Fiora, de Garen. O algo por el estilo. Y prácticamente es un 2 vs 8. Ridículamente broken, sinceramente. Ziggs. Me gusta mucho Ziggs. Y creo que contra un Ziggs bueno es jodido jugar. Porque tiene mucho rango. Pokea un montón. Limpia oleadas como quiere. Con la Q, ¿vale? Si tiramos estamina. Y esto rebota tres veces y tiene un montón de rango. Y pega bastante. De las cosas se ponen feas. Voy a matar a Ziggs. Por fin me he podido acercar. Si es que puedo. El tío tira W, que es estamina. Le da la W y sale disparado. Y con esto, pues, recuerdo una cierta distancia. Y aparte tiene la E, que son las minas que no solo pegan un montón. Porque esto pega muchísimo. Sino que hace que el enemigo se mueva más lento. Y esto le protege bastante. Más cositas. La ultimate de Ziggs. Es una ultimate de un rango enorme. Esto le permite ayudar a otras líneas sin necesidad de ir directamente hacia allí. Hacer simplemente mucho daño si lo necesitamos. Daño en área porque tiene un rango súper alto. E incluso robar objetivos. Nunca te hagas un Nashor si vas contra un Ziggs y el tío va fedeado. Porque es muy probable que te lo robe con la ultimate. No es la primera vez que pasa y es bastante frecuente. Aparte es un campeón que tiene un DPS considerable con la pasiva. Y especialmente estructuras. ¿Por qué? Porque esta pasiva también pega estructuras. Simplemente cuando la tenemos activa, nuestro siguiente auto pega un poco más. Y la W. La W cuando la estructura tiene poca vida, saldrá un icono de una mina. Eso quiere decir que si tiras W la plota directamente. Ziggs te tira torre es muy fácil. De hecho es una de las grandes virtudes para mí del campeón. Lo recomiendo sinceramente. Y Zoe también la recomiendo. Creo que Zoe tiene un daño que no tiene ningún sentido. Zoe le da la E. Te deja dormido. ¿Vale? Esto te tiene que golpear. Cuando atraviesas un muro va más rápido. Y te deja dormidito. Cuando golpeas al rival que está dormido le aplicas mucho más damage. En forma de daño verdadero. Entonces tú tiras la E. Le das a la Q. Para atrás ¿vale? Esto puede ser para un lugar y para otro. Cuanta más distancia recorra más daño hace. Pues la das para atrás. Tiras la ultimate para desplazarte cierta distancia. Le das otra vez a la Q. Y al enemigo que ha estado dormido lo one shoteas. Con esto lo matas. Literal ¿eh? Si vas un poco bien le haces esto a la de carry y está muerto. El daño que tiene Zoe es que no se si reírte o llorar. Otra cosita. La W. Que es lo que a mí me hace que esta champion sea tan divertida. Cuando se utilizan activables de objetos y hechizos. Se quedan en el suelo. Ella los puede robar. Los puede utilizar dándole a la W. Y aparte de tener la bonificación que haga eso. Por ejemplo el heal te movería más rápido y te curarías. Se mueve más rápido porque sí. Y aparte deja esas tres pelotitas que van directamente a los campeones. E infligen daño. Zoe da mucho asco. Si tiene muchas opciones disponibles que puede robar. Y otra cosita. La pasiva no lo he comentado. Después de utilizar una habilidad. Tu siguiente auto pega un poco más. Por ejemplo podéis darle a la Q una vez. Lanzar un auto potenciado. Otra vez a la Q y otro auto potenciado. Creáis que no. La pasiva de Zoe ayuda bastante en línea. Y os permitirá pokear de forma mucho más eficiente. Que simplemente lanzando habilidades. Y otra cosita. Se me ha olvidado decirlo. A veces hay minions que tienen como un icono. Y eso quiere decir que si te cargas ese minion. Los las hit de A te dejaría algo. Te puede salir un summoner. Un activable. Este tipo de cosas. Y bueno chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que hayáis aprendido un montón. Y poco más. A comentar desde mi parte la verdad. Ya sabéis que tenéis los comentarios. Por si cualquier cosa que me queráis decir. Para mejorar la sección. Cualquier feedback. Que es más que bienvenido. Por supuesto. Para mí seguir creciendo como creador de contenido. Y si os ha gustado mucho. Le dejáis ahí un buen like. Que no os cuesta nada. O suscribir. Que se me quedáis muchísimo. Y nos vemos en los próximos vídeos. El contenido que vamos teniendo de forma regular. A todos los canales. Canal principal TenjaShalol. Canal secundario TenjaLol. Y por supuesto también. La plataforma de directos. Así que nada chicos. Un placer. Y nos vemos. Hasta luego. Que os vaya genial. Lo que os quede de día.